Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues más Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú podrás un día perdonar Esta verdad amarga Lo juro por los dos Que me cuesta la vida Que salga la larida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincero Quizás por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Música 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 Tal vez mañana puedas comprender Que siempre, siempre fui sincero Tal vez por ayer llegues a saber Que todavía te quiero Tal vez por ayer llegues a saber Tal vez por ayer llegue